¿Vos sos Jerry? ¿Vos sos Jerry? Si te habrás comido cosas ¿Qué onda? ¿Vamos a chupar? ¡Apágale! ¡No! ¡A esta mierda no le pago nada! ¿Queda muy chistosito? Tranquilo papá, no queremos quilombos Porque no podemos tener una guerra Escuchame, él tiene todo un ejército y nosotros no No, dices y, digo, no te da miedo subirte al carro de un extraño, ¿no? Bueno, si me iba a pasar algo, ya será delido Con nosotros no te va a pasar nada ¡Ya se, pelotudo de mierda! ¿Por qué no cambiás esa pistola del Orphi y te compras una automática, penejo? ¿Por qué seas de mi abuelito, imbécil? Vete y cúbrelo a tu lado, penejo ¡Cállate, boludo! Que por tus planes de mierda casi nos despedazan Hacemos este trabajo y nos vamos al carajo, ¿eh? ¿Qué mierda te vas a retirar? De esto no te puedes retirar y ya, boludo No rompas las pelotas, no rompas las bolas, no pasa nada No, si pasa, cabrón Y no es boludo, es cabrón, estás en México, ¿eh? No pasa nada, cabrón, está todo bien Salud 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 Silencio Salud Salud Ero Che, por cierto, saludo de Ben y sus amigos ¡Gracias!